hola muy buenos días amigos de super mamá hoy estamos aquí en cedería henry y tenemos una manualidad súper especial para ustedes vamos que sara le va a mostrar que es venga hola amigos cómo estamos el día de hoy de aquí desde la cedería henry en este caso vamos a traer lo que es un móvil para cunas como básico tenemos un aro de madera estoy utilizando uno de 10 centímetros aproximadamente tenemos también cinta cinta de satín yo estoy tomando cinta de satín ustedes pueden tomar la de su preferencia si la quieren mate bueno también puede ser cinta mate un aro pequeño un hilo de algodón un cordón de algodón es el que se utiliza mucho para el macramé encaje y ya todo esto va a ser para la decoración fieltro telas todo esto lo puede conseguir en su cedería henry los diferentes tipos de telas que tenemos también goma importante tenemos nuestra goma es 7000 buenísima pega de todo ahora para continuar con nuestra manualidad vamos a hacer lo que son los hilos que van a colgar nuestro móvil 4 cordones de 2 yardas de largo y un cordón de 2 yardas y media de largo ok vamos a tomar entonces primero nuestra cuerda más larga que es de 2 yardas y medio la vamos a doblar a la mitad vamos a poner las dos puntas aquí puntitas a la mitad esta mitad aquí el doblez lo vamos a pasar por dentro ponemos nuestro hilo dentro del arito acá que hicimos como que lo vamos a amarrar al aro lo vamos a enganchar yo voy a colgar entonces los otros cuatro hilos voy a colgar dos a cada lado del más largo del medio con todos nuestros cordones juntos ahora vamos a hacer un nudo vamos a anudar todos los cordones los dos hilos más largos que nos van a quedar estos dos de aquí los vamos a dejar en el centro libres y los otros hilos que son ocho hilos en total lo vamos a distribuir alrededor de nuestro aro a una distancia de 4 pulgadas entre hilo e hilo vamos a medir 11 pulgadas vamos a medir 11 pulgadas vamos a medir 11 pulgadas y lo vamos a sujetar a nuestro aro con un punto de goma y eso lo vamos a hacer con todos nuestros hilos y ya terminamos de amarrar nuestros hilos si ven ya quedaron a una distancia cada uno de como les explique de 4 pulgadas entre hilo e hilo estamos cortando a partir del aro 8 pulgadas y ya nos quedan así recortados nuestros hilos y de allí entonces vamos a colgar todos estos objetos de nuestro móvil procedemos a colocar un punto de goma introducimos el hilo nos ayudamos de algo para empujar el hilo y lo pegamos y de esta manera hacemos con cada uno de los elementos ahora solamente le vamos a dar el toque final con este encaje bueno super mamás aquí está terminado ya nuestro hermoso móvil pueden hacerlo a juego también con este utilizando los tambores de madera también este puede servir para la puerta y aquí pueden colocarle el nombre